Pero el tema es este, que exigen alimentos generadores de adrenalina y que eso, acá bueno, vamos a ver cómo relacionamos todo esto de los neurotransmisores con la alimentación Nosotros, yo creo que hasta diría una especie de, no sé, si ustedes lo ven pero también a veces no es la adicción a estas cosas, sino la adicción a la adrenalina en sí Eso creo que también existe O sea, como este estado de estar impactado, que uno si no lo tiene, se siente muerto Cree que no está Y la verdad que yo creo que, miren, también lo iba a decir al final, pero lo digo ahora A mí me parece que, yo por lo menos lo veo tal vez por mis años o qué, pero a mí me parece que esto En realidad creo que sería como el objetivo, me parece, de todo, de todos los humanos Lo que es el encuentro con la serenidad, ¿no? O sea, como esta posibilidad de vivir sereno Porque cuando hay serenidad uno está más creativo, más productivo, hasta más eficiente Más equilibrado Más equilibrado En medio de la adrenalina y del nerviosismo, todo, todo sale confuso En medio de la serenidad, todo sale de otra forma Y el estado de serenidad internamente es mucho más placentero que el otro Lo que pasa es que uno no lo conoce Cree que el estado de serenidad está muerto Hay una confusión Porque serenidad fuera algo como que no estoy vivo Justamente, ¿no? Estar sereno puedo estar mucho más vivo Entonces, ¿qué pasa? Dice que necesito esta cosa de estar enchufado y adrenalina Y entonces por eso consumo cosas para buscar energía Y pareciera como que si estoy en otro estado no tengo energía Y ahí hay una confusión de la vida ¿Qué cosas generan adrenalina? El café, la yerba mate, el té negro, las bebidas colas El té verde, el té rojo, en menos cantidad, pero también tiene Y depende Un buen té verde tiene más cafeína que un malte negro O un buen té rojo tiene más cafeína que... Bueno, ni hablar de las bebidas colas Las bebidas colas todas tienen cafeína La Coca-Cola, las bebidas las Ryan, las H2O Que esas son las peores Lo demás me hablé a la glucosa Y ustedes saben una cosa Una molécula de glucosa equivale a 6 de agua O sea, yo por un pancito que me como, una galletita que me como Estoy incorporando agua a mi organismo O azúcar que consuma Incorporar agua a mi organismo O sea, nosotros tenemos el 70% de agua en el organismo En una alimentación basada en cereales, verduras, legumbres, todo lo que ahora vamos a ver que sería una alimentación equilibrada O sea, uno ya de por sí incorpora O sea, uno necesita tomar agua adicional Pero el agua en sí, obviamente un nivel de agua el organismo necesita para llegar a ese 70% Pero si yo paso ese 70% El exceso de agua en el organismo genera procesos inflamatorios O sea, genera mucus, ácidos grasos y procesos inflamatorios Y el organismo lo retiene Hay una cantidad que elimina, pero hay otra cantidad que retiene Y eso es peligroso para nuestra salud Entonces, toda molécula de glucosa, ya sea el azúcar que le pongo, el glucolante, la galletita, el chocolate, lo que sea, que es glucosa No digo que no lo comamos, pero cuando como mucho de todo eso, demasiado, estoy incorporando agua Y por eso estoy exigiendo muchísimo a mis riñones ¿No? ¿Cuántas veces tengo que hacer pisco de la mano? ¿Y cómo? Bueno, la mujer más o menos unas 5 veces, 4 o 5 Y el hombre ponele 6 Si vas más, estás exigiendo riñones, además te tenés que dar cuenta Si es muy oscura mi orina, es porque le está faltando agua Pero si es muy claro, estoy perdiendo minerales Por algo, los minerales se pierden por la orina Porque cuando ahora, por ejemplo, hacen un análisis de orina Y te hacen eso de 24 horas Y miren a ver si estás perdiendo minerales por ahí El calcio se pierde por la orina Si yo orino demasiado Una pregunta En muchas de las dietas convencionales dicen tomar más de 2 litros de agua Pero eso, eso, eso Claro, claro, claro Ahí hay, para empezar La dieta estándar, digamos, de la mayoría de la gente, ¿qué es? Es... Harinas, queso, carne Muy poca verdura Entonces, obvio, ¿viste? O sea, en una dieta donde, como yo decía, la leche chocolatada con manteca y qué sé yo Bueno, ahí habría que haber tomado 4 o 5 vasos de agua para que todo eso drene Pero en una dieta donde hay verduras, o es una cuasi vegetariana, no hace falta ¿Cuál es la cantidad de agua a diario? Mirá, que tomás un tecito a la mañana No hace falta agua Porque si vos tomás un buen té a la mañana Uno a la media mañana Uno después del almuerzo Uno a la media tarde, a la noche te tomás una sopa O ya está No hace falta tomar agua si tomás té Porque muchas veces te dicen, tomaste té y tomaste agua pero no es agua No, después es té Porque el agua la acumulás El té por lo menos tiene una función terapéutica Depende que té, ¿no? Pero bueno, toda infusión es agua y alguna función tiene, ¿no? Claro, si no comes ninguna fruta, ninguna verdura, sí tomás agua Lógico Lógico O ningún cereal, perdón Porque los cereales se cocina Imagínate, para cocinar arroz integral Necesitas una ola de que el grano ese se hinche Toda vez todo el agua que absorbió O sea que necesitó agua Y me incorpora agua también a través de los cereales Lógico, y de los legumbres O sea, los porotos, todo eso también